Hola, ¿qué tal amigos? La semana número 15 de cuarentena acá en Venezuela se vivió con una radicalización de todas las medidas para evitar el contagio ante el coronavirus por el aumento de casos que existen según la administración de Nicolás Maduro. En otra información, la justicia de Cabo Verde negó un aviascorp o Alex Zapp en el estado Lara acá en Venezuela, una mujer fue brutalmente agredida por una funcionaria de la Guardia Nacional por no portar salvoconducto. Estados Unidos ha emitido nuevas sanciones, esta vez contra capitales de barcos iraníes que transportaban gasolina a Venezuela. En los próximos días, la Alta Corte de Londres decidirá si la administración de Nicolás Maduro tiene o no acceso a más de un millardo de euros en oro que reposan en el Banco de Inglaterra. Esta semana hemos visto el desarrollo de una cuarentena estricta anunciada por la administración de Nicolás Maduro desde el lunes 22 hasta el próximo domingo 28 de junio. Un confinamiento que se anunció luego de reportar un crecimiento exponencial en los casos positivos por COVID-19 en Venezuela y también en el distrito capital. Según Delcy Rodríguez, pues durante toda esta semana, desde el lunes, se realizaron barreras especiales de contención donde estuvo totalmente prohibido la libre circulación en carreteras y autopistas. Todas estas medidas son un muro de contención donde vamos a evitar comunicación entre estados para cortar la cadena de contagios. Desde el lunes se tenía previsto que el metro de Caracas y el ferrocarril iban a estar momentáneamente cerrados durante esta semana de confinamiento y que tan solo se iba a utilizar pues el transporte terrestre o superficial. Posteriormente, el día martes, Jorge Rodríguez, ministro de comunicación de la administración de Nicolás Maduro, informó que el metro de Caracas en todas sus líneas iba a prestar servicio para los sectores priorizados. Nosotros nos vamos a mantener muy atentos a todo lo que se pueda registrar desde la ciudad capital venezolana, pero vamos a ver qué fue noticia en las demás regiones del país. Las fuertes precipitaciones registradas durante esta semana en el estado de Falcón causaron inundaciones en algunos sectores de la ciudad de Coro. Familias se vieron obligadas a abandonar temporalmente sus viviendas por las anegaciones. Las lluvias fueron originadas por el paso de una onda tropical. Sectores vulnerables fueron los más afectados. Todo esto se inunda. Todo un problema cada vez que llueve es un riego con los animales, pete, culebras, alacranes, todo. Pues mira, mi casa se inunda. Todo esto hay que salir, dejar esto a riego de que se le lleven a uno las cositas, poco que tiene. Vivimos aquí a las orillas de la quebrada, pues, y como ustedes se pueden dar cuenta, esa calle está llena. A lo que esa agua llegue hasta acá, esto se nos va a desbordar y las afectadas van a ser estas familias que viven a orillas de la quebrada. La Dirección Estatal de Protección Civil ejecuta el plan Lluvias para minimizar riesgos. Nosotros hemos hecho ya los trabajos de saneamiento de algunos ríos y quebradas con la finalidad de evitar cualquier posible anegación en la temporada de lluvia. Está claro resaltar y decir que continuamos en trabajo constante. Es parte del reporte que tenemos desde el Estado Falcón. Soy Marti Barbera, de PI-TV. Establecemos este contacto desde el Estado Carabobo, Región Central de Venezuela. En relación a las noticias más relevantes de la semana, podemos mencionarles que en la entidad hubo siete días de radicalización de la cuarentena. Debido a esta situación, los gobiernos municipales decidieron tomar algunas medidas, como fue el cierre de mercados a cielo abierto. Además, ajustaron los horarios para que los ciudadanos pudieran comprar medicamentos o alimentos. En relación a esta información, podemos destacarle que los usuarios hicieron caso omiso a estas medidas de prevención para evitar contagios con el COVID-19. Pudimos observar gran aglomeración de ciudadanos en el centro de la ciudad. Así, también observamos algunos establecimientos comerciales que no tenían que ver nada con los sectores priorizados y tenían sus santamarías arriba. Los ciudadanos y respetaron muchas de estas medidas e hicieron caso omiso a lo recomendado. En otras informaciones, podemos mencionarles que el Colegio de Bionalistas en la entidad exigieron salarios dolarizados ajustados a la realidad del país. Es parte del reporte que podemos aportar a esta hora desde el Estado Carabobo. La invitación es a continuar con más de BPI TV. El miércoles 24 de junio, el Estado Apura superó la barrera de los mil casos de coronavirus, ubicándose en 1.062 casos. Según las autoridades oficiales, dos de estos casos serían casos propios ubicados en el municipio Páez, en dos militares acantonados en el municipio fronterizo del Estado Apure. Por otra parte, también los productores ganaderos y agropecuarios del Estado Apure hicieron un exhorto a las autoridades militares que llevan el control de suministro de combustible a propósito de ejecutar el plan que previamente ya habían diseñado con respecto al suministro del combustible denominado diésel o gasoil, el cual necesitan para la operatividad de sus maquinarias en sus unidades de producción. Informó uno de los directivos de la Asociación de Ganaderos del Estado Apure, Agapure, que el suministro ha sido irregular de este combustible y que el invierno está apremiando en estos momentos para iniciar, en el caso de los productores agrícolas, las cosechas de invierno. Es el reporte que a esta hora podemos ofrecerles desde San Fernando, capital del Estado Apure, Venezuela, Zulay García, BPI TV. Esta semana fue noticia en el Estado de Aragua que se redujeron notablemente las ventas en los principales mercados públicos de la ciudad, según los vendedores, por la situación de la radicalización de la cuarentena, también la falta de transporte y las dificultades de movilidad por los cierres de vías. De igual forma, pudimos conocer que el ex miembro de la Dirección Nacional del Movimiento Socialismo, Cupertino Peña, indicó que en el Estado de Aragua renunciaron a la Torre de Naranja unos 30 militantes, pues no están de acuerdo con las acciones que adelanta la Directiva Nacional del Partido. a que el MAS está participando en esa mesa de diálogo que yo la considero más bien una mesa de alianza con el gobierno, por cuanto el MAS, por ejemplo, acompaña al gobierno en esa prédica de que todo lo que ocurre aquí es culpa de las medidas que le han aplicado a Venezuela. Y se olvidan de que este gobierno ha destruido la economía, ha destruido la familia, ha destruido el país y eso nosotros pues lo rechazamos y por eso nos retiramos de las filas del MAS. De igual forma, fue noticia en el Estado de Aragua que propietarios de comercios y viviendas del municipio Costa de Oro exigieron a las autoridades competentes poder pasar a esta localidad, pues desde que inició la cuarentena no han tenido acceso a esta comunidad para poder revisar el estado de sus propiedades. Es lo que fue noticia en el Estado de Aragua esta semana. En la Cámara de Osmar Linares, Reñando Campins, BPI TV. Entre las noticias más relevantes durante la semana tenemos que no han podido abastecer de combustible en estaciones de servicio los ciudadanos, sobre todo de las placas 5 y 6, 7, 8, 9 y 0, que era a mediados de la semana en estaciones de servicio con precio subsidiado. Hasta el momento no ha existido pronunciamiento por parte de las autoridades del por qué esta decisión. Sin embargo, conocemos de manera extraoficial a través de administradores de estaciones de servicio que la orden es que durante esta semana de cuarentena extrema en la ciudad de Maracaibo no se abastecería de combustible en estas estaciones de servicio. En otras noticias tenemos que se registran fuertes precipitaciones en el Estado Zulia, sobre todo en lo que tiene que ver en el municipio Colón y Jesús María Semprún, donde se han visto afectados al menos 2.000 familias por el desbordamiento del río Chama. Incluso 5.000 hectáreas de plátanos y otros frutos se han visto afectados. Es la información más relevante de esta semana desde el Estado Zulia. María Carolina Quintero, BPI TV. Esta semana el gobernador del Estado Huarico, José Vázquez, anunció que seis casos sospechosos se mantienen aún a la espera de los resultados de las pruebas PCR. Igualmente manifestó que las cifras en cuanto a casos positivos se mantienen aún en seis. Cuatro han sido dados de alta y los otros dos serían viajeros internacionales que se mantienen siendo atendidos en el Hospital de San Juan de los Morros. También podemos mencionar que durante esta semana el Observatorio Venezolano de Prisiones denunció que se están efectuando traslados en todo el país, en los distintos recintos carcelarios del país, donde existe un hacinamiento de más del 90% y además no se estarían cumpliendo con las medidas preventivas para evitar el COVID-19 y otro tipo de enfermedades. También podemos mencionar que durante esta semana se ha registrado un incremento en la construcción de pozos profundos en las distintas comunidades de San Juan de los Morros y de otros municipios de esta zona llanera del país. Todo esto debido a las fallas en el suministro de agua por tubería. Finalmente podemos resaltar que durante esta semana, específicamente el 24 de junio, se conmemoró el Día de San Juan Bautista. Acá en San Juan de los Morros se llevó a cabo distintas actividades por parte de las autoridades, entre ellos una misa, una sesión solemne por parte del Consejo Legislativo de esta zona del país. Desde el estado Huarico, en Venezuela, para BPI TV, Jorge González. En el estado de Monagas, una de las informaciones más resaltantes es el anuncio por parte de las autoridades sobre el nuevo caso de COVID-19. Se trata de un niño de 14 años y él vive en el municipio Bolívar. Se trata de un caso comunitario y hasta los momentos las autoridades explican que no saben cómo se contagió. Se encuentran analizando todo este procedimiento. El niño está puesto en cuarentena cumpliendo con el protocolo indicado por las autoridades sanitarias. También es importante resaltar que las vías de acceso para poder ingresar al estado Monagas se encuentran cerradas y también se han distribuido diferentes puntos de control en lo que son los municipios aledaños para evitar la movilización de personas y de esta manera evitar que siga aumentando el número de contagios del virus. La regobernadora resaltó y exhortó a la población una vez más a continuar cumpliendo con la cuarentena establecida y además exhortó a que aquellas personas que no deben movilizarse de manera estricta pues permanezcan en sus hogares cumpliendo con el confinamiento. También explicó que las unidades de transporte también se radicalizará lo que es la flexibilización cumpliendo con el esquema de 7x7. Solo podrán movilizarse aquellas personas que tengan salvoconducto. De resto, las demás deben permanecer en sus hogares para evitar contagios del virus. Esta es la información que tenemos hasta los momentos. Desde el estado de Monaga, reportó Mariana González Latuf, BPI TV. El estado Lara se encuentra dentro de los 10 estados de Venezuela que cumplen una cuarentena estricta. Esto debido al rebrote de casos de COVID-19 que se ha presentado en los últimos días. Entre las medidas de restricción en el estado fue la prohibición de movilidad entre municipios para evitar contagios. Solo podían transitar quienes tuviesen salvoconducto. Asimismo, se suspendió el transporte y aquellas unidades que circularon sin permiso fueron multadas. Entre las noticias destacadas tiene que ver la detención de la abogada Eva Leal por circular sin salvoconducto y que además protagonizó una pelea con una funcionaria de la Guardia Nacional Bolivariana. La detención de la abogada se dio el martes 23 de junio por circular sin salvoconducto en Barquisimeto. Cuando intentaron sobornarla para dejarla ir, esta en su derecho como ciudadana y abogada fue golpeada por una funcionaria de la Guardia Nacional Bolivariana. Su liberación se produjo y se le imputó el cargo de ultraje a un sentinela con medida de presentación cuando el tribunal lo requiera. Debido al rebrote de casos COVID-19 en el estado Lara, las medidas han sido muy estrictas. Hasta los momentos ni el gobierno regional ni la administración de Nicolás Maduro han decidido cuál va a ser el rumbo de la cuarentena en Venezuela, que se mantiene con ciertas flexibilizaciones a excepción del estado Lara. Desde el estado Trujillo les podemos informar lo que ha sido noticia durante esta semana y es que inició lo que serían las medidas restrictivas de acceso a algunos estados de la entidad, entre ellos el estado Trujillo, por presentar algunos focos de coronavirus. Esto se observó desde el día lunes y en todo lo que va de la semana, el acceso para algunos municipios, entre ellos el municipio San Rafael de Carvajal, Valera, el municipio Pampán y Pampanito, por presentar casos de COVID-19 y evitar la aglomeración de personas. Al mismo tiempo también hicimos un recorrido por lo que ha sido la colocación de combustible en la entidad. Conversábamos con los usuarios, los que están en las estaciones de servicios subsidiadas, pasan hasta dos y tres días para poder cargar su vehículo, mientras que los que serían las estaciones a precio internacional no tienen cola. Las personas pueden llegar y cargar su vehículo de combustible siempre y cuando tengan la moneda internacional. Estas eran algunas de las acotaciones que nos hacían porque había diferenciación en la atención de estos usuarios, indicaban los ciudadanos desde este estado andino. Les reporto para ustedes Mayra Linares. En el estado Bolívar, la noticia más importante de la semana fue una visita que realizó una comisión de la Organización de Naciones Unidas a varias comunidades indígenas en el sur de Venezuela, específicamente las que se encuentran en la frontera entre Venezuela y Brasil, porque allí está el foco de contagio de coronavirus en el sur del país. De acuerdo con la oficina de prensa de la gobernación, esta comisión observadora de la ONU estuvo verificando los protocolos sanitarios que está aplicando Venezuela en esta zona. También es importante destacar que el estado Bolívar pasó esta semana de cuarentena radical debido a que hay un confinamiento extremo por el aumento exponencial de los casos de coronavirus. Desde el estado Sucre, lo más destacado durante esta semana fueron las protestas que se registraron específicamente en el municipio Cruz Almerón Acosta, en sus parroquias Araya y Chacopata, luego de que sus habitantes decidieron demostrar el descontento ante lo que es la falla en el suministro de combustible y también las fallas en las entregas de las cajas CLAP, que son un programa de alimentación conocido como los Comités Locales de Abastecimiento y Producción que lleva a cabo la administración de Nicolás Maduro. En primera instancia, varias comunidades tomaron acciones de protesta en las diferentes calles de la ciudad de Araya ante lo que es las fallas, como explicaba anteriormente, en la distribución de las cajas CLAP, debido a que según anuncios oficiales, estas bolsas de comida deberían traer al menos 24 productos y específicamente en este municipio para este mes solo llegaron con 5 artículos de alimentación. Esto generó un descontento dentro de la población que decidió salir y hacer un llamado hacia el alcalde de este municipio, Yomia Costa. En segunda instancia, los pescadores de este municipio protestaron ante lo que es las fallas en el suministro de combustible durante este periodo de cuarentena. Estos aseguran que esto ha retrasado sus faenas diarias de trabajo, además de que es un sustento diario para todos ellos, lo que los ha limitado a llevar la comida hacia sus hogares ante lo que es la falta de producción y los ingresos que puedan generarse ante la paralización de sus embarcaciones por la falta de combustible. Hasta los momentos, las autoridades específicamente en este municipio no han dado respuesta a estos habitantes ante el clamor de las mejoras dentro de los servicios básicos de este municipio. Es parte de la información que nosotros podemos ofrecerles hasta este momento desde esta región del oriente del país. Desde el estado Sucre, Venezuela, Arianna Ágreda, BPI TV Hola, ¿qué tal? Feliz fin de semana para todos. Fue noticia en portuguesa durante esta semana la protesta que mantienen los pacientes renales del servicio nefrológico con sede en la ciudad de Acarigua. Afirman los pacientes que de 17 máquinas para pacientes negativos de otras enfermedades apenas están funcionando dos para atender a 86 enfermos renales, practicarle sus tratamientos de hemodiálisis. Esto ha sido denunciado en reiteradas oportunidades ante los entes gubernamentales. Este viernes se llevó a cabo el cierre de vías en la ciudad de Acarigua por parte de los mismos pacientes y también de familiares quienes en un llamado de atención a las autoridades exigían precisamente que les fueran solucionados este problema y también los que presentan con respecto a la falta de aires acondicionados en los servicios, también de ascensores y por supuesto la dotación que sea regular de los insumos. Parte de lo que ocurrió durante esta semana y que nosotros transmitimos a través de la pantalla de BPI TV les reportó María Ángel Moro Colmenares. Amigos de BPI TV, desde el Estado de Mérida la información más resaltante de la semana se ha generado en base al tema del combustible y es que en este estado de la región andina del país se decretó que durante los siete días de cuarentena no se surtiría combustible a todo público, situación que ha generado diferentes protestas. Vamos a escuchar parte de las declaraciones. También tuvieron algunos focos de protesta legítima de los usuarios del combustible porque efectivamente la persona responsable de emitir la información en materia de combustible sobre este cambio fue de planificación esta semana, no lo hizo como debió haber sido y la información salió ayer en la mañana. Esto pues obviamente, porque una persona tiene dos, tres días en una cola y se te dice no vas a cargar combustible, la gente se tiene todo el derecho de molestarse y la gente lo decía, yo conversé con algunos usuarios, mi molestia al legislador no es porque no se va a cargar combustible esta semana, no, es que se nos hubiese informado dos días antes, yo celebro el día del padre en mi casa y no hago la cola. En otra de las informaciones importantes, durante la semana se confirmaron 27 nuevos casos de COVID-19 en el Estado de Mérida, 20 de ellos en el municipio Alberto Adrián y específicamente en el kilómetro 15, cercano a la ciudad de El Vigía, situación que ha desencadenado toda una serie de decisiones por parte de los mandatarios regionales. Esta es parte de la información que nosotros tenemos y con esto despedimos este contacto informativo. Reportando desde el Estado de Mérida, soy José Rojas, BPI TV. Desde el Estado de Nueva Esparta, esta semana volvió a tomar interés el tema de la pandemia. Después de haber bajado las cifras de casos activos a cinco personas nada más, durante el fin de semana 18 nuevos casos positivos de COVID-19 aumentó las alertas por un posible rebrote de la pandemia. Esto hizo que se reforzaran los planes de desinfección, de despistaje masivo y sobre todo que iniciara un estudio de cero prevalencia del COVID-19 para detectar los posibles focos que pudieran estar surgiendo. Sin embargo, aunque se cumplió una cuarentena radical, en la isla de Margarita se sigue viendo una gran movilidad y el uso de tapabocas sigue siendo la mínima norma que se cumple para la prevención, no así el distanciamiento social. Es lo que reportamos esta semana desde la isla de Margarita. Desde el Estado de Táchira reportamos la denuncia realizada por la gobernadora Lady Gómez a propósito de la falta de resultados de las pruebas PCR que se realizan en la entidad fronteriza, pues el Instituto Nacional de Higiene desde el mes de abril no envía estos resultados a la Corporación de Salud. Hemos venido informándole a la colectividad táchirense que desde el 13 de abril el Ministerio de Salud dejó de coordinar las actividades oficiales del COVID-19 con la Corporación de Salud del Estado Táchira. Dejaron de enviar la información oficial de los resultados de las pruebas PCR de todos los pacientes existentes con COVID-19 en el Estado. Y desde que se instaló el Instituto Nacional de Higiene en el Táchira se generó de verdad una dilación y una perturbación en el trabajo que se venía realizando entre la gobernación y el Ministerio a razón del COVID-19. De igual manera, otra de las situaciones resaltantes en esta zona fronteriza del Estado Táchira ha sido la detención de 26 personas por ingresar a través de las trochas o caminos verdes. Esto para intentar evitar estar en cuarentena una vez que ingresan por los pasos formales. Muchos de ellos lo hicieron a través de estas trochas o caminos verdes que comunican a Venezuela con Colombia a través del Estado Táchira y fueron detenidos por funcionarios de la Guardia Nacional que hacen recorridos en estas zonas precisamente para evitar que puedan ingresar por allí quienes pudiesen ser positivos al COVID-19. Es la información desde el Estado Táchira. Yo soy Lorena Bornacelli, PPI TV. Hola, ¿qué tal? Empezamos este balance informativo semanal en el Estado de Banzuátegui comentándoles que la Fundación de Derechos Humanos de este Estado denunció que en los últimos meses se han presentado 84 ejecuciones extrajudiciales por parte de distintos cuerpos de seguridad del Estado. Por otra parte, trabajadores de la salud del Hospital Dr. Luis Razzetti denunciaron la falta de equipos de protección personal para todos estos trabajadores de este centro centinela del Estado. Y para finalizar, desde la Contraloría Social para Servicios Funerarios también denunciaron que distintas empresas funerarias informales realizan la preparación de cadáveres de manera de que no cumplen las medidas preventivas ante esto. A continuación, declaraciones del Contralor Social, José Magallanes. Están preparando cuerpos sin ninguna norma a convenir, sin guantes, sin mascarillas, sin el conocimiento. Es tan delicado ni el conocimiento, porque tú para preparar un cuerpo debes tener un credencial donde te acredita como tanatólogo. Y eso no está sucediendo. No tienen credenciales y los cuerpos tiran a descomponerse. ¿Y qué sucede cuando un cuerpo se descompone? Empieza a botar líquido y puede venir una epidemia. Estas fueron las informaciones destacadas de la semana en el Estado de Anzuategui. Continúen disfrutando de este informe semanal de VPI TV. De esta manera ponemos punto final a nuestro recorrido informativo en el resumen semanal de VPI TV. Los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales. Yo soy Mónica Velot y los espero la próxima semana.